De total, Zulianidad Porque te mereces que yo te brinde cariño Un amor muy grande y sencillo que este gaitero te ofrece Porque te mereces que yo te cante una gaita Porque tu risa me encanta mi vida Por ti florece Porque te mereces que yo te brinde cariño Un amor muy grande y sencillo que este gaitero te ofrece El día que te conocí perdí hasta el entendimiento Solo recuerdo el momento cuando mi mano te di Después me dijiste así ¿Qué te pasa mi gaitero? Oír cantarte yo quiero Anda, canta para mí Porque te mereces que yo te cante una gaita Porque tu risa me encanta mi vida Por ti florece Porque te mereces que yo te brinde cariño Un amor muy grande y sencillo que este gaitero te ofrece Porque te mereces que este gaitero te ofrece Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón Mi vida toda mi voz, la gaita con su grandeza Porque todo te mereces por ser tan bella y sencilla Opacas al sol que brilla, tu carita me enloquece Porque te mereces que yo te cante una gaita Porque te mereces que yo te brinde cariño Porque tu risa me encanta mi vida Por ti florece Porque te mereces que yo te brinde cariño Un amor muy grande y sencillo que este gaitero te ofrece Porque te mereces que yo te cante una gaita Porque tu risa me encanta mi vida Por ti florece Porque te mereces que yo te brinde cariño Un amor muy grande y sencillo que este gaitero te ofrece Un amor muy grande y sencillo que este gaitero te ofrece Gracias.